¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a empezar con la línea de monstruos. Partimos con un Clifford Scout y un Clifford Monolito. No sé si esperaban algo distinto o algo sorprendente. Un Monolito suficiente, un Scout porque está uno. Scout es nuestro motor de búsqueda y Monolito es nuestro motor Cli principal de Robo. No jugamos dos Monolitos porque la verdad es muy muy inconsistente y la verdad nunca vas a necesitar la búsqueda por summonarte a este monstruo a menos que ya hayas partido con el Scout en mano. Partiendo con los Clifford de nivel 6 jugamos Triple Elipse. Este monstruito es nuestro Tifón. Monstruo al ser tributado podemos reventar una carta y Carrier a 3. Este monstruo al ser tributado levanta un monstruo. Normalmente jugamos 3 y 3 de estos monstruos porque son los chiquititos. En realidad no nos molesta hacerles el Normal o el Pendulum Summon porque normalmente partas con él y si tienes Scout le pones Sacrifice. Y vamos al siguiente turno, ¿ya? Pero tener de los 6 chiquititos es lo necesario, ¿ya? Luego pasamos con los grandes y el mejor monstruo de los grandes es por supuesto Clifford Steel o Avión Furtivo. Este monstruo lo odio con toda mi alma. Es un monstruo demasiado bueno porque cuando cae al efecto esta carta no le puede responder con nada. Y normalmente esta es la cadena 3 de toda la cadena. Por ejemplo, si invocas a Steel tributando un Carrier y un Elix. Por ejemplo, voy a invocar tributando estos 2. Vamos a hacer cadena 1, cadena 2 y cadena 3. El Azitifón levanta un monstruo y levanta una carta. Y a esta carta no le podemos responder con nada. Si no le tiras Warring, te fuiste al otro mundo, ¿ya? Steel, qué buena carta. Carta estúpida. Una carta estúpida, ¿ya? Pasando con los Clifford que van a 2 y que son como de OTK. Tenemos doble disco. Disco es una carta que nos sirve para hacer OTK de forma desmedida invocando 2 monstruos Clifford del mouse. Y si la combinamos con un Skill Drain, los 2 monstruos van a tener todo su ataque y es un win automático, ¿ya? También jugamos Doble Shield que esta hace doble batalla. Y además Piercing Damage, un monstruo decente. Ahora más para complementar la cantidad de escalas 9. Y jugamos una Tech que jugaba mi amigo, Apocalypse for Sky Base. Sky Base es un monstruo que la verdad me sorprendió y al testear el mazo me ha dado muchos duelos por el simple hecho de que es inmune a todo. Sus 2.900 es muy difícil que se lo saquen y es la Torre BB, básicamente. Se roba también monstruos del oponente y eso puede ser perjudicial para el oponente, ¿ya? Es un monstruo bastante, bastante bueno, pero también puedes sacarlo porque si lo robas con Demise puedes llegar a perder un monstruo porque sí, ¿ya? Pero no es malo, no piensen que es malo, tienen que darle una probadita a este pequeño, ¿ya? Vamos con lo que son la línea de hechizos y la línea de trampas que es lo más grande de este mazo. Jugamos obviamente Triple Car of Demise. Esta carta nos da poder de robo desmedido, o sea, si esta carta llega a ser muy buena o llega a ser muy mala, depende de lo que robes. Si robas puros Cliffords ya habiendo hecho tu normal y tus escalas, sí, es malísimo. Si robaste puros Cliffords pero ya habías cedeado todo y no tenías normal ni escala, es brutal. ¿Ya? Es una buena carta, me gusté, le dio un pulso a este mazo impresionante. También jugamos obviamente la tripleta de Summoner Arts simplemente y la razón es la siguiente. Queremos partir con Scout turno 1 y con esto son 4 Scouts en el mazo, ¿ya? Simplemente eso y si la robas con Demise después la podemos descartar, no se preocupa nada. Lo mismo con los Triple Potes, Triple Pot es solamente para partir turno 1 con él y nada más. Simplemente eso nos da lección de cartas que pueden servir dependiendo del momento. Jugamos una dupleta de Tifones porque saben chicos que a mí no me gustan lo que son los Twin Twisted de mazo péndulos. Por eso Tifón por sobre Twin Twisted en esta deck. Una Sacrifice porque ya lo conocemos, por algo está uno. Y una Doctor Goblin porque nos jugamos con 39 cartas. Más que nada eso chicos. Partiendo con las trampas, con las trampas Counter jugamos dobles Solemn Strike y una Solemn Warning. Nada que decir, combinación perfecta. Cartas brutales, separan muchos, muchos Summons y la verdad son trampas buenísimas. En los negadores de efectos jugamos doble de los War Turn. Jugamos un Re-Cliatar y un Skill Drain que está en jabo porque mi amigo solo lo tenía en jabo. Pero consigan ser en el idioma reglamentario. ¿Por qué estas cuatro? Porque todas tengan efectos. Esa es la mejor carta que pueden encontrar. Si invocas Clifford con esta van a cambiar de defensa, sí. Pero van a tener sus efectos negados, van a tener su ataque normal. Skill Drain, la mejor carta, por algo está uno. Y Re-Cliatar puede ser muy buena o muy mala dependiendo de cómo la use. Para agregar cartas a la mano tenemos Climatic Change. Esta carta es para los Diffonities y Twin Twisted. Y Double Sound Transition es muy buena ya que como Card Demise no nos permite hacer Special Summon. El monstruo que hacemos normal normalmente va a ser un más dos con esta carta. O sea, va a ser robo doble de nuestro mazo. Y eso le puede llegar a ser muy beneficioso. Puede ser una carta que se puede llegar a trabar, sí. Pero en un momento muy avanzado del juego. O si partes demasiado bien, ¿ok? Eso serían por estas cartas. Y la última carta, como ya saben, es Vanity Antenis. Vanity Antenis es una carta demasiado buena. No sé por qué no la jugarían, chicos. Vanity Antenis y Warning son dos cartas que casi todos los mazos tienen que llevar dependiendo de cómo la configuren. Más que nada, esta carta puede parar muchos normal zones. Si lo combinas con un skill drain, todos los monstruos que caigan normal tuyos van a tener un ataque de 2400 o 2800. Eso puede llegar a ser ganar cualquiera de los duelos. Sobre todo si la llegas a proteger con toda tu alma. Y el extra deck, chicos, no se los tengo a mostrar. Porque simplemente este extra deck no existe. Pueden poner 15 cartas cualquiera. Y la verdad no lo va a importar. Pero si quieren hacer cuando hacen Sider, sacar las demás y poner ogras. Bueno, el extra deck va a ser cartas de ogras. Más que nada, eso. ¿Ya? Y muy bien, chicos. Hasta aquí el video. Recuerden suscribirse y darle like a este video. Le doy muchos saludos a Luis por prestarme el deck. Y muchos saludos a los que son los de la tienda de Battle City Coatzas por prestar el lugar para poder grabar ese deck profile. Hasta aquí de todo, chicos. Recuerden que el domingo tal vez les traiga una exhibición. Tal vez, no sé, lo más probable. Voy a dejar la votación de cuál exhibición quieren que suba el domingo. Así que sin más, pero aún de los chicos, eso ha sido todo. Adiós. 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 Adiós.